El centro parroquial San Pedro, por favor, inmediatamente, ya empezamos, vamos a empezar a salir en procesión por el paseo de antorchas. Proveza Regina, por favor, que los alumnos del centro pasen con su antorcha. Proveza Regina, por favor, que los alumnos del centro parroquial San Pedro, por favor, inmediatamente, ya empezamos. Proveza Regina, por favor, que los alumnos del centro parroquial San Pedro, por favor, inmediatamente, ya empezamos. Buenas muchachos, bien, bien, en orden, en orden. Obrado 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 ¡Gracias! 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 En este 40 aniversario ¡Vamos a ver el cielo de los ángeles! Tenemos aquí presente ya el ganador de la antorcha, a la Luna Alaña. Muchas gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video